bienvenido a mi canal como es 2013 muchas gracias a todos por sus comentarios y sugerencias que hoy sea un buen día para ti como hacer un micrófono estéreo ahora para ello necesitamos un splitter este es vamos a usar también vamos a usar dos lapiceros dos pastillas de condensador para micrófono un auricular chico jbc una varilla de aluminio este ya hemos dicho que hemos sacado de un tonel una base en metálica que se usa para para papel cable coaxial delgado este tiene cuatro líneas dos positivos dos negativos y aquí va a salir el l y r del micrófono y un chupón que vamos a usar para el micrófono así que son todos los materiales que vamos a usar en este proyecto muy bien vamos a empezar primero con el splitter yo le saqué a la tapa aquí le saqué para desconectar la conexión que tiene aquí porque no vamos a usar solamente la caja así que vamos a sacarlo ya está sacado para poder pasar por aquí los cables así que falta todavía esto y lo sacamos listo ya salió que vamos a hacer con esto aquí por acá vamos a meter el cable coaxial de esta manera lo abrimos en dos al cable coaxial así y metemos un cable coaxial así y el otro cable que va por ahí mismo lo vamos a meter pero va a salir por otro extremo que está aquí ahí tenemos ya los dos cables ahora este vamos a meterlo en este tubo pero antes de meter el tubo vamos a meter primero aquí porque este va a ser por aquí va a pasar el cable así que vamos a cortar con el alicate de corte aquí hacemos un agujero listo ya está el agujero ahora este lo vamos a meter por aquí por el agujero y lo vamos a meter por aquí y lo vamos a meter por aquí al spitter lo metemos así hacia el fondo a presión ya está ahí conectado ahora este si va ahora va por este tubo ahí está ahora con un alambre lo vamos a jalar el cable hacia afuera listo listo ya salió ahora lo jalamos muy bien una vez que ha llegado ahí lo vamos a meter en este del chupón lo metemos esta punta y va a engrasar ahí la presión también y listo ya está colocado ahora el cable ahora en esta salida la vamos a poner aquí este es el parador lo ponemos ahí entonces tenemos ahí puesto y tenemos el cable ahora este cable ahora este cable lo vamos a poner en esta en este extremo lo vamos a poner el plus jbc soldador acá y acá ahora vamos a soldar en el plus que tenemos aquí ahora el negativo va al negativo que está aquí un positivo va a un extremo porque el estéreo lleva dos dos líneas l y r y el otro lado también le pondremos también le pondremos el otro conexión ahora ya tenemos los dos conectados negativo positivo muy bien bien y ahora para que no haga corto circuito para aislarlo y no va corto la vamos a poner silicona aquí para proteger queda sellada una vez que hemos puesto la envoltura muy bien ya tenemos acá conectado ahora vamos a poner la pastilla del micrófono acá pero antes de eso los lapiceros que tenemos aquí a la mano vamos a sacar una parte nada más del lapicero este de acá esta parte nos vamos a usar para para el micrófono luego lo metemos acá el otro lado también y listo y están ahí los dos ahora vamos a instalar la pastilla en cada uno de los lados ahora vamos a pelar los cables los cables ahora lo vamos a soldar los cables para poder trabajar mejor a la hora de soldar la pastilla ahora acá tenemos la pastilla hoy lo vamos a soldar en cada uno para eso primero tenemos que mirar cuál es negativo y cuál positivo el negativo es lo que lleva conexión a tierra el negativo y el positivo es que no tiene no tiene nada está aislado entonces vamos a conectar primero uno el otro que no tiene conexión a tierra ese es el positivo del micrófono listo ya está un micrófono ahora lo lo ponemos hacia aquí adentro adentro ya está el micrófono ahí colocado ahora nos falta el otro micrófono ahora soldamos el positivo ahora ya está soldado los dos ahora lo lo ponemos también al fondo listo ya están ahí los dos micrófonos colocados y ya está instalado ya está todo ahora como ustedes pueden ver listo eh ahí está el micrófono estéreo así llegamos a la parte final de nuestro proyecto será hasta pronto ya está la parte la parte la parte la parte de nuestro